Soy la Ila. Fernando Verdugo, presidente de la cooperativa agraria San Isidro Labrador, ha sido el encargado de entregar la cantidad que la cooperativa donará a Dismar, fruto del convenio de colaboración que ambas entidades han mantenido durante el último año. Durante 12 meses, dentro de los programas de cooperación con asociaciones y colectivos locales, Casil ha dedicado un porcentaje de sus ventas de aceite a colaborar con la labor que realiza Dismar en defensa de las personas con discapacidad intelectual. Fruto de esa colaboración, se hacía entrega de una cantidad cercana a los 2.000 euros y lo que es más importante, se ha propiciado un acercamiento a las distintas actividades que desde hace 25 años realiza Dismar. Bueno, yo creo que es una colaboración bastante importante y ha sido fructífera. A lo mejor no lo deseada, pues muchas circunstancias que tampoco vamos ahora aquí a numerar, pero bueno, yo creo que ha sido fructífera, no por parte nuestra, que nos sentimos muy satisfechos, yo creo que yo también, y por la labor que ellos cubren, creo que estamos muy satisfechos. Hace cuestión de unos meses tuvimos allí una visita donde ellos nos presentaron todo el trabajo que hay, que fueron ustedes, ese reportaje se vio en Marchena, y los marcheneros pues se dieron cuenta de que la labor tanto que hacen ellos, que ya se sabía desde hace tiempo, pero bueno, siempre es bueno cuando van las cámaras y se ven las cosas, pues todavía más. Y con este convenio con la cooperativa yo creo que se captó y esperemos que en años sucesivos pues sigamos colaborando. La presidenta de Adismar, Yolanda Cortés, destacó la cooperación entre ambas entidades a las que une su carácter de economía social. Agricultores locales y personas con discapacidad intelectual representan un modelo empresarial que va más allá del puramente mercantil. En él, las personas cobran importancia. La valoración es positiva porque bueno, sabéis que el año es difícil y el que se presenta quizás más. Y bueno, es importante que haya empresas y sobre todo, bueno, nosotros valoramos muy positivamente de dónde viene el dinero, ¿no? Que bueno, está la cosa mal, pero no todo vale. Entonces que venga de una cooperativa y de una empresa que es de economía social, pues para nosotros tiene un valor añadido. Porque bueno, como te digo, no todo vale en esta vida y para nosotros este tipo de empresas apostamos por ellas y para nosotros es importante, ¿no? Que también ellas hayan apostado por nosotros. El envasado de legumbres y la fabricación de diferentes productos de limpieza son algunas de las actividades más conocidas del taller ocupacional de Adismar. A través del pequeño y mediano comercio se distribuyen unos productos que junto a la calidad tienen el valor añadido de facilitar trabajo a personas con discapacidad intelectual. Desde Adismar se destaca que sea el pequeño y mediano comercio quien apueste de manera más decidida por la comercialización de los productos Gelu y El Mallete. No es el máximo, es el apoyo que tenemos. La pequeña empresa, las tiendas, por ejemplo, ellos también, como ya hemos dicho otras veces, tienen productos nuestros, nosotros las grandes empresas no ponemos ni el pie para poder entrar. Entonces, por eso te digo que es importante, ¿no? Que este tipo de empresas apuesten por nosotros. Por supuesto, le decimos que en todas las tiendas pequeñas y aquí en la cooperativa pues están nuestros productos, en el jueves también tenemos. Y bueno, que sí que yo creo que en tiempos de crisis es cuando más nos tenemos que ayudar unos a otros y ya te digo, los pequeños comercios donde están nuestros productos, las grandes empresas no los hay. Durante el último año el programa de colaboración con asociaciones locales de Casil se ha destinado a Adismar. A partir de ahora será el consejo rector de la cooperativa quien valore candidaturas, si bien no se cierran puertas a nuevas formas de colaboración con Adismar debido a la trascendencia social y pública que tiene la labor que desde finales de la década de los 80 realiza en pos de la promoción y defensa de los derechos de personas con discapacidad intelectual. Ahora el consejo rector es el que nuevamente valorará el tema. Yo creo que vamos a seguir con la labor porque creo que debemos de seguirla, ¿no? y sobre todo en estos tiempos yo creo que una labor buena de seguir colaborando con las asociaciones de Marchena. Gracias por ver el video. Gracias.